Y ya estamos en la calle Amazonas, donde la policía municipal ha logrado retirar a los comerciantes. Entonces, estamos desde las primeras horas de la mañana, como ustedes verán, todas las tiendas, toda su ropa que ha estado colgada y sirviendo al público, ha sido guardada. El comercio emulatorio ha sido totalmente contra el Estado y erradicado. Esto no va a ser el flor de un solo día, porque desde hoy día tenemos el control, la policía municipal tiene el control del comercio emulatorio aquí en Amazonas, donde hay mayor controlamiento de cuánto se refiere al comercio emulatorio. ¿Pero qué pasó con Serenazgo y la policía? ¿Por qué no funcionó? ¿Qué se ha dicho? Bueno, lo que pasa es que se tiene que haber un responsable, solamente un responsable. Entonces, cuando hay dos áreas diferentes, ambos se dicen la culpa. Esa es la idea. Entonces, el trabajo de la policía municipal es su función netamente de erradicar y contrarrestar el comercio emulatorio. Entonces, hoy día sábado, si usted se da cuenta, es donde mayor comercio emulatorio hay. Pero sin embargo, hoy día sábado lo mantenemos todo despejado y vamos a continuar así en forma diaria. ¿Ha habido enfrentamiento? Bueno, como siempre, como siempre, enfrentamiento, agresiones verbales, ¿no? En cuanto se resisten a mantener el orden. Ya, pero, inclusive los peatones. Los peatones, digamos, disfrutan, dejan trabajar o no. Lo que se quiere es una ciudad ordenada. Si es una ciudad ordenada, obviamente, de que va a haber menos la delincuencia. Cuando hay desorden de la delincuencia. Eso es lo que no entiendan los peatones. Entonces, quisiera que hagan un llamado a ustedes a los peatones. Que nos dejen trabajar. Que no se asuma al delincuencia. Bueno, precisamente porque la avenida Amazonas está nuevamente volviendo a ser ocupada por los comercios emulatorios, cuando esto ya se había desterrado un tiempo atrás. Ah, sí. Ya se había desterrado. Por eso que ya, por medio de la alta dirección, nos ha designado la función de mantener, sí o sí, el comercio emulatorio en Amazonas. Toda vez que ya se había perdido totalmente Amazonas, todos los días era un caos. Por lo tanto, nosotros debemos tomar el control del comercio emulatorio en cuanto a Amazonas se refiere. ¿Y el personal es suficiente o faltaría más? Bueno, el personal es suficiente. Por eso he dado ya las indicaciones del caso, que no debe estar parado en una sola esquina. Tiene que moverse. Tiene que moverse constantemente porque el comercio emulatorio es rodante, camina, triciclo. Entonces, nosotros debemos estar a la par con ello. Si nos quedamos en una sola esquina, obvio que nos va a ganar el comercio emulatorio. ¿Cuánto personal va a haber para que pueda evitar que el comercio vuelva a oposcar en este caso? Ahorita contamos con ocho efectivos de la policía municipal, netamente para Amazonas. En las tardes también otra cantidad que lo vamos a mantener en los dos turnos. Lo vamos a mantener en los dos turnos, sí o sí, es la misión que tenemos ya por medio de la federación. ¿Quién participaron hoy? ¿Solo la policía municipal? Bueno, solamente la policía municipal. Cuando la policía municipal hace respetar la ordenanza municipal y pone en su parte, esto funciona. Se ha hablado ya con los comerciales, ¿está para concientizarlos? ¿Entiendan que el comercio emulatorio solo perjudica y genera caos? Bueno, sí, el día viernes ya por medio de la gerencia de la policía económica van a tener una reunión, el comercio emulatorio con los comerciantes formales, van a tener una reunión. De todo esto van a sacar un resultado. Por lo tanto, las tiendas comerciales se han quejado, obvio que se han quejado, porque ellos pagan sus presupuestos, pagan sus tributos. Obviamente que tienen que estar molestos de que ocupen el comercio emulatorio de toda la vereda. Por eso que nuestra misión es ser radical y que ellos se han retirado de acá de más o menos. Pero acá se serán drásticos. Sí, somos drásticos. Esa es la misión que tenemos hoy día, a partir del día. Gracias.